Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos doctrina y convenios de la sección 98 a la sección 101. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Para los miembros de la iglesia en la década de 1830, para ellos literalmente era vivir en la tierra de Sion. Era el lugar central de Sion, la ciudad de Dios en la tierra, para cuya edificación estaban haciendo grandes sacrificios. Para ellos la congregación de los santos en ese lugar era un emocionante y glorioso preludio a la segunda venida. Sin embargo, los vecinos de la región discrepaban de estas ideas. No estaban de acuerdo con que tantas personas, miembros de esta iglesia vivieran ahí y temían de manera ecolómica, política. Y voy a leerles un texto en Scripture Plus, una cita de Stephen Harper. En el verano del 33, Oliver Cowdery escribió desde Independence, Missouri, a los líderes de la iglesia en Kirlan, Ohio, informándoles que la oposición de los vecinos de los santos en Missouri estaba aumentando. Cuando la carta llegó a Ohio, el obispo Patrick había sido rociado de brea y plumas en Missouri. Ahí la imprenta de la iglesia había sido destruida y los santos habían recibido un ultimátum para que abandonaran el condado de Jackson o enfrentarían una violencia cada vez mayor. Me llamó mucho la atención el encabezado del estudio de Ben Sigueme, donde dice que mis pruebas pueden obrar juntamente para mi bien. A veces es difícil aceptar que una prueba o una aflicción a la que estemos enfrentando en este momento va a ser para nuestro bien y a veces esas pruebas o esas aflicciones que estamos viviendo son producto de nuestras propias decisiones. A veces es producto de las decisiones de los demás y a veces no es culpa de nadie. Solamente son pruebas que tenemos que vivir. Independientemente de la causa, la adversidad puede colaborar en el cumplimiento de propósitos divinos. A leer en Doctrina y Convenios 98 las adversidades que los santos estaban enfrentando, ¿qué encuentra que pudiera ayudarle a usted con sus pruebas? ¿Cómo pueden esos versículos influir en la forma que percibe los desafíos que afronta? Cuando leí este texto estaba pensando que tal vez en este preciso momento tú y yo estemos enfrentando tal vez la misma prueba. Aquí la diferencia radica en cómo reaccionamos ante las pruebas, qué actitud tomamos cuando estamos enfrentando las pruebas. Yo sé que no es muy fácil cuando estamos enfrentando ese tipo de aflicciones. No es fácil sonreír, no es fácil hallar una respuesta a nuestra aflicción. Déjanos aquí en los comentarios cómo le haces tú para salir adelante, cómo reaccionas ante las pruebas. Sé que el Señor desea que busquemos la paz a su manera. Aún cuando no todo lo que se encuentra en la sección 98 se aplicará a las interacciones personales que tenemos con los demás. ¿Qué principios encuentras aquí que puedan guiarte cuando otras personas te perjudiquen? Y en el estudio de esta semana nos sugiere que marquemos las frases de las recomendaciones que el Salvador sugiere que nosotros hagamos cuando estamos enfrentando ese tipo de aflicción. Y me encantan las sugerencias que da el Elder Holland en la leaona de 2018 cuando habla acerca de la reconciliación. Testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Y nos enteramos en el libro de santos y también en revelaciones en contexto y por supuesto en la sección 98, que cuando estas cosas estaban sucediendo, cuando había tantos problemas en Independence, Missouri, el profeta José Smith se encontraba a 1300 kilómetros de distancia. Las noticias a él tardaron en llegarle dos semanas, pero el Señor estaba al tanto. De hecho, Dios, el Padre Celestial y Jesucristo siempre están al tanto de las cosas que nos ocurren en el mismo momento que nos suceden. Así que me gustaría leerles en la sección 98, el versículo 3. Por lo tanto, él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Estoy segura que tú, como yo, saben con certeza que el Señor cuida de aquellos que le sirven. Y precisamente encontrándose en la iglesia con estos problemas, el profeta José Smith recibe la invitación de un recién converso para ir a Canadá a predicarle a sus hijos. Y el profeta acepta, a pesar de que sabe que su familia está siendo producto de violencia y de amenazas. José estuvo de acuerdo de viajar a Canadá, aun cuando le preocupaba dejar a su familia especialmente debido a la persecución y las amenazas a su familia y la iglesia. Cuando iban camino a Canadá, José y su compañero Sidney Richton oraron pidiendo consuelo y la sección 100 fue la respuesta que el Señor les dio. Tal vez alguien, cuando te vio preocupado o afligido, te dijo que te ocuparas en algo y parece que las personas no nos entendieran cuando nos dicen eso, pero está comprobado que aun cuando estemos pasando por aflicciones, por pruebas muy difíciles, si nos detenemos un poquito y vemos las necesidades de los demás o ayudamos a alguien, parece que nuestro propio problema se aminorara o sanara de alguna manera. Quizás usted también ha tenido experiencias que han requerido que equilibre la preocupación por las responsabilidades de la iglesia y la preocupación por su familia. ¿De qué manera las palabras de la sección 100 podrían ayudarle en este tipo de situaciones? Y la sección 101 nos recalca que sigamos el consejo de Dios. Y fíjense, cuando estaba leyendo esta parte en el Ven Sígueme de esta semana, recordé cuántas veces nos dice en el libro de Mormón que a medida que obedezcamos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. A veces es difícil porque haces toda tu parte y parece que las bendiciones del Señor no llegan. Ahí yo creo que debemos poner en práctica la paciencia. Y recuerdo una frase que dice que la paciencia es un don que se recibe de rodillas. ¿Y cómo aceptamos nosotros la voluntad de Dios? A veces cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, cuestionamos a Dios, nos molestamos con Él. Podría preguntarse esto, ¿cuestiono a veces los mandamientos de Dios? ¿Cómo podría la falta de fe o dedicación permitir que el enemigo tenga influencia en mi vida? ¿Cómo puedo demostrarle a Dios que estoy dispuesta a dejarme guiar de una manera recta y propia para mi salvación? Y en el estudio de esta semana encontramos un ejemplo que a mí siempre me ha gustado compararlo con mi propia vida y cómo enfrento las pruebas. Y nos da el ejemplo del herrero en cómo golpea el metal para eliminar impurezas y darle forma. Y también las grandes temperaturas a las que el herrero puede poner el metal. También podríamos aprender juntos cómo se purifican otras cosas como el agua o la sal. Quizás podrían purificar o limpiar algo como familia. ¿Por qué queremos llegar a ser puros? ¿Qué nos enseñan esos ejemplos sobre la forma en que nuestras pruebas pueden ayudarnos a llegar a ser un pueblo puro? Yo sé que Él, juntamente con la prueba como lo dicen las Escrituras, nos dará la fuerza para seguir adelante. Sé que debemos confiar en Él. Sé que debemos acercarnos a Él de las maneras que conocemos a través de las Escrituras y a través de la oración. Que podamos aprender de una vez por todas a confiar fielmente en Él. En la dificultad su amor me elevará, su amor perfecto e infinito me dará la fuerza que yo necesito. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Te invito a dejarme por escrito en los comentarios cómo le haces tú cuando atraviesas una prueba. Cómo le haces para salir adelante a pesar de la adversidad. Nos vemos en la próxima.